Hola gente, como no hay dos sin tres me he decidido hacer una última reseña del día de hoy para estrenar el canal y ahora vamos a hablar de un manga antes hemos hablado de una figura que me he comprado un manga que me ha gustado mucho y ahora vamos a hablar de un manga que me ha decepcionado un poco bastante este de gorda de Mouyoko Ano con la ayuda de mi querida gata hola Nami que está aquí ayudándome por culete ya se baja, se baja bueno, gorda de Mouyoko Ano Mouyoko Ano es una autora que yo descubrí a través de dos de sus mangas que salieron aquí en España Tokyo Style y Suga Suga Run mangas que compré de saldo cuando Glena cerró y la verdad es que me ha sorprendido mucho a ver, Suga Suga Run, a primera vista por ejemplo parece un sojo, un sojo muy sojo para crías y de hecho en teoría lo es pero lo compré porque el dibujo me pareció muy curioso muy oscurete y tal y dijimos bueno, aunque sea un manga para niñas pequeñas vamos a ver si tiene gracia por lo que vale y oye, pues me gustó mucho que es que no es un manga típico de niñas pequeñas de chicas mágicas es que empieza así pero es que luego se le va a la autora se le va mogollón la pinza y pasa de ser un sojo para niñas a tener unos temas súper oscuros de pues ahora me vuelvo mala ya no sé qué y traiciones y muertes bla bla y Tokyo Style es un yosei eso que se llamaba en Japón en Hatarakiman o sea, como se llama a los trabajadores, a los oficinistas que trata sobre esta chica trabaja en una revista y es más o menos su día a día trabajando en esa revista con sus compañeros y como la joden porque es una mujer y claro, ahí las mujeres no están bien vistas trabajando es lo típico vale, entonces yo me volví muy fan de esta autora tanto por la idea de olla del Super Super Room como por el dibujo y la historia de Tokyo Style la tenía muy alta estima entonces cuando me enteré que sacaban otro manga suyo llamado Gorda y dije, pues este me lo tengo que comprar porque soy fan de la autora ¿qué pasa? cosas que me sorprendieron ya un poco de mala manera no me di cuenta de que este manga lo estaba sacando Podemont entonces yo cuando fui a la tienda fui a comprarlo para empezar veo este pedazo de tomo y veo el precio de treinta y tantos euros creo que eran, ¿no? bueno, veintidós euros bueno, tanto da veintidós euracos donde llegaba en la cabeza de que iba a costar sería un tomo como eso si sería pues siete, ocho, nueve euros a lo sumo vale yo por mi autora favorita pago lo que sea mala mala sensación no mala onda que lo sacara ponen mon ponen mon todos lo conocemos como esa editorial que saca cosas de cazapasta nada comercial quitando a Taniguchi que es el chico que es comercial y el propio famosete sacan trocosicas raras ¿vale? pues o comis más antiguas por ejemplo pues este en la prisión que tiene un dibujo también muy curioso así que se ve mejor vale, que trata sobre un tío el día a día de un tío que está en la prisión o este el día de una desaparición que trata sobre también es un dibujo mío y mío de estilo antiguo que trata sobre pues una biografía del autor que se fue de su casa y se vivió un par de años como vagabundo vale entonces ya viendo ese precedente y cuidado que aunque esté hablando de gafapasta yo no estoy diciendo que no lo digo como algo malo ¿eh? porque a mí estos por ejemplo estos dos me encantan son de mis mangas favoritos de la colección pero ya podemos ver que va a ser un manga curioso ¿vale? que no va a ser tan fácil de tragar como un sonen normal y corriente vale no empieza aquí el problema para empezar ¿es necesario este tipo de edición? o sea por la tontería esta de tapadura que da muy bonito y tal 22 jurados para un tomo único y dices bueno el tomo lo valdrá no no lo vale el problema que tiene este manga que no sé por qué han elegido este en concreto de la autora cuando tiene mogollón es que es de los primeros mangas que hizo es del 97 y el dibujo comparándolo con Tokyo Style y Sugar Sugar Run es horrible super básico ¿vale? la narrativa es muy se nota que es una autora novata que está empezando ¿vale? entonces supongo que es por la temática que eligieron este manga pero de todos los que tiene esta moza pues no sé yo personalmente yo no habría elegido este manga me supongo no lo he mirado y me supongo que será de los pocos igual el único que es un tomo único que es lo que suelen sacar suelen sacar los de Ponet Mon o sea Ponet Mon son tomos únicos ¿vale? bueno ¿de qué trata este manga? este manga trata sobre pues una chica que es gorda ¿vale? es una especie de no es un manga de estos cotidianos es un life of life o algo así no sé cómo se pronuncia sobre la la chica esta que es gorda ¿vale? y cómo vive su vida siendo una gorda o sea cómo la trata la sociedad siendo gorda su novio cómo la considera sus compras de trabajo los odios que recibe por el mero hecho de ser gorda cómo la tratan y cómo le insultan el trabajo por el mero hecho de ser gorda también hay que tener en cuenta que en Japón ser gordo está aún mucho más peor considerado que lo que está en Occidente ¿vale? eso ya es un tema para tratar aparte pero es que no tiene nada que ver el ser gordo en Japón al ser gordo por ejemplo en España ¿vale? entonces eso es su historia es ver como la chica va cayendo en una espiral de autodegradación comiendo para solventar sus problemas se queda más gorda entonces se mete más con ella es lo típico ¿no? hasta que al final pues empieza a desgazar bla 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 el problema del el problema del manga es lo que comento ¿vale? el dibujo es feo está comparado con estos están muy bien dibujados este está muy bien dibujado pero es una autora novata en este es que tenéis más que ver los fondos o las caras etcétera ¿vale? la historia si bien es interesante o el concepto es interesante mmm no la acaba de llevar muy bien en mi opinión porque hay partes confusas hay partes donde el ritmo se vuelve muy loco pasa de hay personas que aparecen y desaparecen esto por ejemplo aparece y desaparece de repente ¿vale? entonces a mí no me acaba de convencer o sea no voy a atreverme a decir si es bueno o malo porque no es el típico el tipo de manga que yo suelo leer así que tampoco tengo tanta experiencia como para juzgarlo pero cuando yo lo he leído lo he visto raro no me acaba de convencer ¿vale? sobre todo el final el final es muy confuso el final supongo que queda una moraleja pero al final la moraleja queda completamente ¿cómo se dice? diluida ¿vale? no sabes que si una moraleja buena mala si la chica acaba bien acaba mal si la última parte es una especie de flashback o un solo temporal o es tiempo después no lo sé no sé yo este manga concretamente yo no lo recomendaría tanto por el precio como por el tema del dibujo como por la historia si os gustan este tipo de mangas pues bueno igual sí yo ya digo que yo aquí no me meto a decir si este es bueno o malo os voy a decir que a mí no me ha gustado y yo no lo recomendaría como por ejemplo recomendaría el de dragones y mazmorras así que bueno no puedo contar mucho más de esto la portada chula a mí me gusta me gusta un subdibujo de la chica que está atacando el bocata y la otra portada de ya más delgadita pero vamos y bueno es que nada más que ver el dibujo este comparado con este que es un dibujo más actual suyo en fin chicos pues no sé hasta aquí esta reseña más cortita ya os digo yo este en concreto no lo recomiendo si lo pilláis más barato además los tomos de Ponentmon de Ponentmon suelen encontrarse baratos un par de años después en los salones de saldo a mí estos me costaron 5 euros cada uno creo cuando valían bastante más a ver si lo pone si enfoca no lo pone bueno estos son mangas caros vale claro baratos duelen menos sobre todo si te arriesgas a que no te gusten en fin pues eso chicos gracias por ver el vídeo este no está muy inspirado creo yo pero hasta luego chau chau chau